Identidades bonaerenses es un plan de la provincia de Buenos Aires que va a distribuir más de 100 libros a las escuelas y bibliotecas de la provincia. Es algo que, bueno, una convocatoria del año 2022, donde se convocaba editoriales a presentar títulos que pudieran representar la identidad bonaerense justamente y que esté orientado a un público adolescente en este caso. Nosotros nos enteramos de haber sido seleccionados en noviembre del año pasado. Fue un momento interesante porque fue el día previo de que Luciano presentara la segunda parte de esta novela. Y, bueno, nos mantuvimos en secreto la información hasta que saliera, porque, bueno, llevó todo un proceso de mucho trámite para poder lograrlo. ¿Y el libro cómo fue seleccionado? ¿Con qué otro autor? ¿Otros autores? ¿Y cómo va a ser distribuido? ¿Qué cantidad de ejemplares? Bueno, son 100 títulos editoriales de todo tipo, de pequeñas editoriales, pero también editoriales universitarias o las más conocidas como Penguin. La selección fue hecha por un jurado que Luciano tuvo la oportunidad de conocerlo en La Plata hace poquito, así que por ahí les podés contar. Y decime, si querés, Silvia, ¿cómo va a ser distribuido? ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, la distribución es a cargo de la provincia y va a ser a partir de caravanas educativas. Algunas escuelas, aparte somos docentes y Luciano ya recibió la caja desde ese lugar, van llegando las cajas, pero también va a haber estas caravanas donde algunos autores fueron elegidos para ir a hablar con quienes van a recibir las cajas. De hecho, Luciano va a estar participando en una de esas caravanas ahora en octubre. Y también destacar, Silvia, la importancia que tiene esto para la editorial, Rama Negra, ¿no? Tremendo. Por un lado de la seguridad personal, de que está bueno lo que se está haciendo. De lo legítimo haber sido seleccionado mediante un proceso que es la primera vez que nos pasa, nos ha ayudado mucho provincia para que saliera, como también las editoriales más grandes que nos ayudaban a los que era la primera vez. Así que abre un mundo de contactos, de posibilidad de conocer otras experiencias y de que nos conozcan. Luciano, bueno, felicitaciones. ¿Y por qué crees que el libro fue seleccionado, no? Yo creo que fue todo un proceso. Recuerdo en estos días de tanta felicitación y demás, cuando era adolescente, haberle contado a un amigo, recuerdo incluso el momento, salía de la pileta del Club Sarmiento, era verano, estábamos yendo por un kiosco que hay a una cuadra, y mi amigo me había regalado un cuaderno para que yo escribiera a mano. Y le digo, ¿vos sabés cuál es mi sueño? Que mi libro llegue a las escuelas secundarias. Pero en ese momento era una cosa ilusoria, quizás propia de la inocencia de un adolescente. Pero siempre tuve esa visión como que me gustaría, o a mi adolescente del pasado le hubiese gustado leer un texto como No abras la última puerta. No porque sea bueno, sino porque a mí me gustó escribirlo, me pareció entretenido, y creo que fui fiel a ese adolescente también que escribía, porque involucré en ese texto a mis propios compañeros, a mi director del industrial que es Rubén Cacheiro, gente real que aparece transitando esas aventuras. Y después fue todo un proceso, tuvieron que pasar 20 años para que se cumple ese sueño de que esté en todas las escuelas secundarias la novela. Pero bueno, en ese proceso también vino la presentación en el 2019, gracias a Ramanegra, una de mis exigencias, por así decirlo, fue que al menos dos escuelas secundarias de acá de Junín tuviese una cantidad X de libros, unos 20 o 50, no me acuerdo cuántos, pero una escuela fue el industrial, otro fue una escuela cuya modalidad es en literatura, y recibieron esos libros. A partir de ahí los chicos, no sé, se empezó a correr la bola quizás de lo entretenida que era la historia. A mí me empiezan a escribir padres, de hecho este fin de semana me escribió una madre preguntándome si podía venir a Junín a firmarle el libro a la hija porque está fanatizada con la historia. Y esas cosas realmente me sorprenden y por eso es un sueño cumplido. El libro ya se estaba distribuyendo en algunas escuelas, había distritos que ya lo habían incorporado. Así es. Leandro Enalem, a partir de la compra que hizo de la Dirección de Cultura, de unos 200 libros, repartió en cada una de las escuelas secundarias a razón de 25 por escuela, y así cada alumno tenía su libro para leer en el aula. Y así los docentes también, porque el libro tiene además una guía de lectura preparada por la editorial que acompaña, además de un book trailer, de un tema musical hecho por Fonda. Son todos alicientes que ayudan a que los chicos puedan combinar los celulares con la lectura tradicional, digamos. Y después el Partido General Pinto también compró el año pasado unos 150 libros. Hay que agradecer también a la Dirección de Cultura por eso. Pero eso ocurre por el boca a boca de los docentes. Los docentes son los que se movilizaron, empezaron a pedirles a las direcciones de cultura que tener esos libros, porque uno tuvo la experiencia de, en un curso muy alborotado, donde los chicos se portaban mal, empezaron a dar esa novela, y a pesar de que es una novela que ocurre acá en Junín, en esos distritos tan diferentes, en esos pueblos que tienen a lo mejor una cultura diferente a la de Junín, igual los chicos se engancharon. Y después vino lo otro que fue, que esos mismos distritos empezaron a pedirnos, tanto a Rama Negra como a mí, la posibilidad de viajar a Junín a conocer las puertas, los lugares que aparecen en la novela. Y eso ya fue como, wow, demasiado.